Voy a evaluar si sí lo saco o no lo saco. El reportero Gustavo Adolfo Infante ha causado revuelo en el ámbito del espectáculo al desvelar información sobre la relación actual entre Ana Bárbara y su pareja Ángel Muñoz. Desde que José Emilio Fernández, hijo de José María Fernández, conocido como El Pirru, hizo públicas las presuntas agresiones que sus hermanos habrían sufrido a manos de la pareja de Ana Bárbara, la cantante hasta entonces ha guardado silencio. No emitiendo ninguna declaración de lo sucedido. Sin quedarse con los brazos cruzados por lo sucedido, El Pirru lanzó una advertencia sobre la posible revelación de pruebas que sustentaran las acusaciones de violencia intrafamiliar. Este ultimátum fue compartido por José María Fernández mediante un comunicado dirigido a Gustavo Adolfo Infante, quien a su vez reveló que Ana Bárbara al parecer habría alejado a su familia y colaboradores debido a su actual relación. Además, el comunicado reveló en su canal de YouTube que había recibido por error una carta destinada al Pirru, en la cual Ana Bárbara aparentemente reconocía los malos tratos hacia sus hijos. Yo tengo una carta que le manda a Ana Bárbara al Pirru que me llegó a mí y dice que él impone la disciplina y los castigos, expresó Infante. Es por ello que también informó que el Pirru planea interponer una demanda contra Ángel Muñoz por abuso y maltrato a un menor de edad, con el conocimiento y consentimiento de la madre. Además, aclaró que aunque intentó devolverle la carta a Ana Bárbara, ella ya no le respondió. Finalmente, Infante sugiere que la carta podría haber sido enviada con la intención de llegar a él, pero destaca que contiene detalles extremadamente sensibles, los cuales deberá evaluar si debe compartirlos o no. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es ético que se divulguen detalles tan sensibles sobre la vida personal de las celebridades, especialmente cuando involucran temas delicados como la violencia doméstica? Entre otros temas, Hijo de Juan Merdusco nos comenta que el actor padeció de una grave enfermedad. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!